Vengo de la Tierra, un planeta de forajidos. Todos los superhéroes empiezan en algún lugar. ¿De qué estamos? Bien. Ya escogieron TC Mi Canal. Se hacen llamar los Guardianes de la Galaxia. Un montón de inútiles. Guardianes de la Galaxia. Este domingo, 7 y media de la noche. Por TC Mi Canal. Líder absoluto.